Gracias. Esta es la efeméride de un 11 de mayo. En 1940 nació Roberto Matosa. Es un exfuglista uruguayo que jugaba de defensor o volante. Debutó en Peñarol en 1960, luego River Plate de Argentina, San Luis y Toluca de México. Con Peñarol ganó tres campeonatos uruguayos 1960-61-62, dos Copas Libertadores de América 1960-61, la Copa Intercontinental en 1961 y Supercopa de Campeones Intercontinentales 1969. Representó a Uruguay Mundial México 70. En 1984 nació Andrés Iniesta. Es un favorista español. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Club Barcelona. Su posición en la cancha, centrocampista. Actualmente juega en Wiesel Cove de Japón. Con Barcelona ganó un total de 32 títulos. Entre ellas, Liga de España, Supercopa de España, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Mundial de Clubes. Con Wiesel Cove ganó Copa del Emperador 2019 y Supercopa de Japón 2020. Con su país España logró Europeo Sub-16 y Sub-19 2001 y 2002. Dos Eurocopas 2008-2012 y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Representó a su país los Mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 14, Rusia 18. Distinción Mejor Jugador en Europa de la UEFA. Premio Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Mejor Conductor de Juego del Mundo 2012-2013. Récord en el fútbol español. Jugador español con más títulos. 37. En 1971 nació Walter Silvani. Es un ex-pulista argentino. Jugaba como delantero. Debutó en River Prata en 1988, luego Argentino Junior, Universidad de Chile, Extremadura y Salamanca de España, Pachuca de México, Neusel Boy de Rosario, Estudiante de la Plata y Liverpool Club de Uruguay. Y también jugó en Emiratos Árabes Unidos. Campeón con la Banda Roja. Ganó Primera División de AFA en 1990. Tres torneos de apertura. 91, 93, 94. Y con Pachuca logró torneo de invierno 2001. Y Copa de Campeones de la CONCACAP 2002. En 1992 nació Nicolás Courtois. Es un polista belga que juega como portero. En su país atajó para el club Hens. Luego Chelsea de Inglaterra. En España Atlético de Madrid y Real de Madrid. Con el club Hens ganó una liga 2011. Con Atlético de Madrid logró Copa. Campeonato de Liga. Liga de Europa y Supercopa de Europa. Con Chelsea, Copa de la Liga. Campeonato de Liga y Copa. Con Real de Madrid ganó dos Supercopas, dos campeonatos de Liga. Copa Mundial de Clubes, Liga de Campeones y Supercopa de Europa. Con la selección de Bélgica jugó los mundiales 2014, 2018 y 2022. Distinción. Guante de oro de la Copa del Mundo en Rusia, 2018. Y por último, en 1992 nació Pablo Sarabia. Es un futbolista español que juega como centrocampista o delantero. Trayectoria en España Real de Madrid-Castilla, Real de Madrid, Getafe y Sevilla. París Saint-Germain de Francia. Sporting Club de Portugal y Club Wonders de Inglaterra. Con el PSG ganó siete títulos, del 2019 al 2022. Con Sporting logró Copa de la Liga de Portugal. Y con España logró Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19, 2011. Y Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA, 2013. Representó a su país mundial Qatar 2022. Esto ha sido deporte en el recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. 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 Abrazo de gol.